Y mire, encontraron con vida afortunadamente a la familia originaria de Aguascalientes que el pasado 29 del mes de septiembre viajó a Villa Hidalgo, Jalisco, a comprar ropa. El fiscal de Aguascalientes confirmó que fueron privados de su libertad, pero ya están a salvo. Los encontraron con vida. Fue el pasado 29 de septiembre cuando una familia originaria de Aguascalientes viajó a Villa Hidalgo, Jalisco, a comprar ropa. Sin embargo, en el trayecto desaparecieron. Fue el fiscal general de Aguascalientes quien confirmó que los encontraron y están bajo resguardo. No quisieron emitir mayor información. Lo único que hicieron referencia es que sí estuvieron privados. No dieron más datos. Nosotros evidentemente respetamos la decisión de ellos. Esperemos que más adelante. Nosotros ya teníamos una carpeta, como ustedes tenían conocimiento. Explicó que las tres víctimas, Nelson Herrera, de 30 años, Zaira Salas y Karen Ariana Herrera, de 4 años, se encuentran bien de salud. Están físicamente, se encuentran bien. Nosotros ya tuvimos un contacto con ellos. Nosotros fuimos, bueno, insisto, la policía, en este caso el grupo de la Fiscalía de Personas Desaparecidas fue quien atendió el caso. Nosotros fuimos quienes localizamos a estas personas. El titular de la dependencia detalló que la carpeta de investigación continuará abierta hasta que las víctimas brinden más detalles de lo ocurrido. Fernanda Cortés, Fuerza Informativa Azteca.